¡Quédate quieto! ¡Chang! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Aquí estoy! ¡Abran la puerta! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Abran! ¡Déjenme entrar! ¡No! 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 Desobedeció las reglas. No se quedó en el auto. ¿No se quedó en el auto? ¡Le cortaron la cabeza! Fue una muerte honorable. Había un concurso entre dos oficiales. Es muy popular en Japón. ¿Cuál concurso? Quien decapite a más enemigos aparecerá en todos los diarios. ¡Listos! Claro que lo compensaremos por su pérdida. ¡Que se formen! ¡Sí, señor! ¡Todos de pie y formados! ¡Dense prisa! ¡De pie! ¡Formados! ¡Vamos! ¡Todos en orden! ¡Rápido! ¡Puede escoger a quien usted quiera! Chang hablaba alemán y sabía conducir. ¿Cuántos quiere? Veinte. ¿Usted cree que un chino que habla alemán vale veinte veces más que un chino que no lo hable? No, vale lo mismo, pero me es veinte veces más sutil. Pregúnte si alguien habla alemán. ¡Sí! ¡Levanten la mano si hablan alemán! ¿Tiene suerte? Habla alemán. ¡Al frente y al centro! ¡Sí, señor! ¡Al frente! Dígale algo. Quiero escucharlo en alemán. ¿Entiende? Diga algo. Dígale algo. ¡¿Quiero escucharlo en alemán! ¡Suscríbete al canal!